Luego del tiroteo registrado la tarde del pasado jueves en La Piedad, entre policías e integrantes de un grupo delictivo, que podrían estar ligados al cártel Jalisco Nueva Generación, según lo referido entre líneas por el procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro, confirmó que de estos hechos hubo 17 detenidos y un arsenal asegurado. Explicó que todo fue a raíz de trabajos de inteligencia contra el narcotráfico, dentro de los cuales se ubicó un domicilio en la calle Bugambilias del fraccionamiento La Peña, donde los oficiales de la Fuerza Ciudadana y de la Procuraduría Estatal se enfrentaron a balazos contra tres sujetos armados. Después de esto, hubo una persecución y los gatilleros se ocultaron en otra residencia de la zona, pero de la calle Juana de Asbaje, donde fueron arrestados 12 individuos, todos ellos en poder de armas de fuego. Con información de Red 113 Michoacán, Voz, Julieta Gómez Zamora.